¿Cómo están amigos? Bienvenidos a El Anecdotario. Bueno, seguimos todavía con el hype y así va a continuar durante varias semanas y meses de la Kings League. Me han estado preguntando acerca de cómo fue ese primer encuentro con los presidentes de la Kings League Europa y con los presidentes que fueron presentados de la Kings League Américas. ¿Y qué pasó ese día? ¿Nos fuimos después de fiesta? ¿Quién estuvo? ¿Quién estuvo? ¿Qué pasó? Les voy a contar el chisme cachetón. ¿Cómo son estos presidentes de la Kings League? Tanto de una como de la otra liga. Les voy a decir los que tengo algo que decir acerca de ellos. ¿A qué me refiero? Que hay unos primero de Europa que no vinieron y de los que vinieron pues no hablé con todos. Pues entonces no tengo una opinión como tal de eso, ¿no? Curioso, cuando empezó a armarse la Kings League Américas me empezaron a dar algunos nombres y conocí a varios. No a todos, pero sí a varios. Y al final, los que quedan en la lista final, pues resulta que ya cuando estábamos sentados todos, de repente volteo y dije, madres, pues no conozco a la mayoría, güey. Entonces es algo curioso porque finalmente es como si entraras a un nuevo salón de clases donde tienes dos, tres amigos, pero la mayor parte de los demás, pues no nos conocemos entre nosotros. No sabemos qué tipo de humor tenemos, no sabemos qué tanto aguanta vara uno u otro. Es un poco distinto a lo que yo estoy acostumbrado como que, sobre todo ahora mi chamba de creador digital, pues como que ya sé dónde me paro y con quién juego y con quién no. Aquí era, ok, estamos en vivo, estamos en streaming y dale, yo como escorpión, a soltar mis comentarios y la carrilla que le caracteriza al personaje. Entonces, pues lo hice. No significa que no lo haya hecho. Lo hice, pero con ese rollo de, no sé si lo van a tomar a broma o no, si se lo van a tomar muy a pecho o no. Sobre todo en ese en vivo, también grabé, obviamente, en el de atrás de cámaras, allí en los camerinos. Y está el escorpión suelto, ¿eh? Para que vayan a verlo. Entonces, de entrada, Mercedes solamente la había visto una vez. Y ya hace dos semanas, ¿no? Algo así, que grabamos la reta. No sé si ya esté ahorita el video de la reta con Mercedes, pero solamente habíamos estado hablando por mensajes y armamos la cascara, bueno, la reta de tiros, y nos fue muy bien. Me cayó increíble, es una chava súper buena onda, súper buen pedo, muy inocente en algunas cosas. Ahí se salió en algunas cosas que para nosotros en el día a día, pues si me junto con el Pérez, de repente, se activa el doble sentido de inmediato. Entonces, era muy curioso también como Mercedes, pues no le entendía eso. Entonces, es una niña muy linda, muy buena onda, muy inocente en ese sentido, pero también le gusta la carrilla y le gusta echar desmadre. Es de las chavas que mejor he visto que juegan fútbol, que por lo menos los trucos que hace, todo lo que hace, yo lo puedo, güey, ¿no? Así de sencillo. Está muy cañona Mercedes. Y la vi ese día, y como si siempre nos hubiéramos visto, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y empezamos a echar desmadre y se convirtió en la hermanita de esta liga, una hermana chida, que te cae bien y que te gusta platicar con ella. Y después nos fuimos a una fiesta. Era como una comida, es que ni siquiera fue comida, porque había snacks muy buenos, pero nada más eran snacks y un poco de tragos. Y estábamos nada más puros presidentes, puros presidentes, alguno que otro invitado especial, directivos. Estaba por ahí Kevin Álvarez de la América, también estuvo Álvaro Fidalgo. Estaba Igor Lichnovsky, también. Güey, los tres son muy buenos en su posición, son una pistola. Entonces, pues, tuve chance de platicar con ellos, nos la pasamos muy bien. Me cayeron increíble, güey. O sea, muy chistoso cómo, obviamente, cambian las personalidades de lo que vemos en la cancha a, pues, tratarlos así. Será cuestión de tiempo para que hagamos reta o algún volante o algo así. Espero que se arme. También estaba Emilio Azcárraga. Esa fotografía por ahí salió y causó como mucha sensación. Ah, que se suba al volante, no sé qué. Ah, sí, como ve que Ricardo te invita a sus fiestas, pues, él también te quiere invitar. No, no es el caso. Resulta que, obviamente, parte de los derechos de transmisión los tiene Televisa. Entonces, está metido también, como parte de los involucrados, obviamente, Emilio Azcárraga. Entonces, bueno, ahí lo vimos. Y nunca había tenido tampoco la oportunidad de platicar mucho tiempo con él. Y Sharon, su esposa, lindísima, él también. Y nos llevamos muy chido y empezamos a platicar de todas las pretensiones que uno tiene a la hora de contar historias y a la hora de echar desmadre con este proyecto en específico. Y llegábamos a conclusiones bien padres, güey, que tanto a nivel directivo, como a nivel talento, como a nivel futbolístico, de muchos niveles, todos los que estaban involucrados en esto, buscamos siempre el cómo sí. De repente, cuando estás en un proyecto, cuando quieres hacer una campaña, un contrato, pues, te pones mamón, cabrón, ¿no? Porque, obviamente, cada cosa tiene que estar bien vigilada. Y, entonces, de repente, empiezan los egos, ¿no? De quién gana más, ¿no? Si tú teniéndome o yo estando contigo. Entonces, empiezan ese tipo de ruidos. Pero aquí existía siempre una predisposición a hacer las cosas, a así hacerlas, a así concretarlas. Y las experiencias que platicábamos todos eran de que queríamos hacer el proyecto. Entonces, estuvo muy chido que pudiéramos platicar de esa forma. El chicharito ya lo había visto, ya había convivido con él cuando hicimos volante. Pero, otra vez, lo topé ahí en el camerino y estábamos echando buen desmadre. Primero medio serio y después como que se empezó a soltar. Y se empieza a quitar esas poses. No lo digo en mal sentido, pero todos tenemos poses. Todos tenemos ciertas capas de precaución o de defensa. Pero se las empezó a quitar y empezó a echar desmadre. Empezó a cagarse de risa. Y luego ya en la fiesta, pues bueno, peor, cabrón. Empezamos ahí a platicar de muchas experiencias del fútbol y de lo que veíamos. La Jun también, ya lo he visto varias veces. Acabo de grabar reta con él. Está el video también para que lo chequen. Pero son futbolistas en activo. Chicharito y la Jun. Y bueno, yo los he visto jugar. Yo los he escuchado. Yo he sabido en qué tipo de polémicas han estado. En qué tipo de triunfos deportivos han estado. Y entonces el hecho de que estuviéramos platicando ahí de una forma tan abierta. Pues también se convierte en algo bien cool, güey. Porque finalmente cuando ellos me preguntan alguna cosa. Yo también se las doy así a manos llenas. Mi experiencia de este lado, de la parte digital. Pues también se las comparto con mucho gusto. Pero el hecho de recibir lo mismo a cambio. El hecho de recibir comentarios súper sinceros de cosas que ellos piensan. Y que obviamente no es lo mismo lo que declaras a nivel público que lo que piensas aquí en privado. El hecho de que lo expresaran y que lo compartían conmigo. Y que yo les contestara lo que opinaba acerca de eso. Se armaba una plática bien chingona. Y un intercambio ahí de experiencias muy, muy chidas. Como dato curioso, por ejemplo, les puedo decir. Alguna vez platiqué en este proceso antes de que no confirmáramos nadie con la Jun. Salió el tema. Pues ni siquiera había anunciado su retiro, güey. Entonces dije, güey, pues es que no sé. O sea, me preguntaba cómo veía las cosas. Digo, pues yo te puedo decir cómo veo las cosas desde mi perspectiva. Que me dedico a esto, ¿no? Que si me conviene o no. Pero tu perspectiva es muy distinta. Porque tú eres un futbolista. Serás en algún momento un exfutbolista. Pero no sé qué significa para ti este proyecto en tu vida. No sé si se lo vas a entregar. Yo no sabía, como se les digo, que se iba a retirar para dedicarse a esto también. Entonces, pues bueno. Platiqué y me escuchó. Dije lo que yo había hablado con Piqué anteriormente allá en España. Y se ha hecho una hermandad chingona, güey. Ha estado padre. Ahora que vi a Piqué con todo lo que se dijo después del escorpión al volante. Yo dije, puta, o sea, yo traté de hacerlo lo mejor que pude a la hora de platicar. A la hora de inclusive echar desmadre. A la hora de que me entrevistaban. Pero, pues, muchas veces sucede que uno tiene una intención y termina pasando otra cosa. Dije, puta, a ver cómo me recibe ahora que me vea. Y me vio y me saludó increíble. Se tomó una foto con Dan. Dan ya quiere imprimirla y presumirla por todas partes. Súper buen pedo. A Oriol nunca lo había tratado solamente por un zoom. Y me cayó increíble. Muy chido, se portó conmigo. Digo, o sea, a lo mejor son novedades. No tiene por qué nadie ser de otra forma. Pero, por ejemplo, a ver, si nos vamos a la parte de los presidentes españoles. Yo no los conozco a nadie. Y nadie fue así como decir, mira, te presento a tu compañerito. Hola, ¿cómo estás? Yo me dedico a esto. Yo me dedico a eso. Era de cachalos, güey. Y entonces, adivina cuántos caché. A ninguno. No me sé sus nombres. O sea, sé sus nombres, pero no los macho con las caras. Obviamente, conozco a Juan y conozco a Rivers, que ya son mi familia de internet desde hace un ratote. Y entonces, pues, con ellos está muy cagado la interacción. También me platico muy bien con Juan, pero me acerqué, por ejemplo, a Rivers a preguntarle algunas cosas. Y también sumamente bondadosa a la hora de compartirme algunas cosas de su organización interna. Que yo tenía duda y súper linda, güey. O sea, ese tipo de cosas es bien cool. Porque no sabes qué va a pasar. Porque te imaginas, ok, ¿a quién le voy a preguntar? Pues a estos güeyes que ya tienen experiencia, ¿no? Si les pregunto, me van a decir. Porque luego pasa que dicen, güey, pues esta es mi información y es tu pedo, güey, ¿no? Podría pasar y ha sucedido históricamente en muchos trabajos y en muchos rubros. Tú seguramente conoces a varios de esos. Pero aquí fue acercarme con ella y lindísima, platicándome, diciéndome, escuchándome. Guiándome un poquito con algunos detalles que yo necesitaba saber mucho más puntuales. Gracias, Rivers. Y el resto, pues no, no, no hablé con ellos. Prácticamente no platiqué mucho con nadie, sino ahí echando desmadre. Este chavo de los buyers, que es uno de los hermanos que están ahí, me hizo mucha gracia. Ni siquiera se lo dije, ¿no? Pero se me hizo muy cagado los comentarios que hacía. Estaba muy cagado. De repente, yo a la hora de estar jodiendo gente como al chicharito, pues tenía otro español al lado. Y entonces lo incluía. Y la Rivers y tenía otro y lo incluía. Y todos, buena onda. Todos decían, sí, o sea, interactuaban conmigo. Pero realmente no sabía yo sus nombres. No sabía cómo, vuelvo a lo mismo. No sabía ni siquiera qué tipo de humor tienen. Y no somos amigos, güey. No nos llevamos ni siquiera. Yo creo que conozcan mi nombre de pila, güey. Yo menos el suyo. Entonces, me costaba un poquito de trabajo y no interactué tanto como podía. Tanto como debía. Pero, pues eso se va a curar con el tiempo. No se preocupen, muchachos. De los demás, el Zayn. Zayn tampoco. En mi vida había visto a Zayn. Nunca habíamos cruzado una palabra. Y llegó el locotorreo y lo sentí serio, güey. Lo sentí, no mamón. Serio nada más. Así como yo estaba tratando de cacharle si estaba captando mi humor, mi comentario, mi sarcasmo. O si se estaba molestando o no. El caso es que a cada persona que me la acerqué fue buena onda. Los futbolitos, eso sentí que en algún momento, cuando les empiezo a preguntar cosas y empiezo a decir que tenían cara de alcohólico o algo así. Y yo también me dije que también tenían la misma cara y así. Como que lo sintieron así de, ah, cabrón. Y este güey, ¿por qué me dice eso, no? Y ya traté de decir más sarcasmo y de tirarme mierda a mí también para que entendieran que era de ida y de regreso y echar desmadre. ¿Tenemos pinta de buenos jugadores? Yo sí. Tienen como pinta como de alcohólicos. ¿What the fuck? ¿No eres? Si yo tengo pinta de alcohólico, ¿y la tuya cuál es? La mía es de Dios. Soy el Dios de la identidad. Te vas a acostumbrar, no te preocupes. Pero sí siento que fue uno de los momentos más contrastantes de interacción con el resto de la gente. El mismo Germán, o sea, Germán nos hemos aprendido a conocer y él ha aprendido a entender mi humor y a recibirlo y a contestarme igual. Pero siempre se le ve con una cara de ¿qué me va a decir este güey? ¿y qué le voy a contestar? Entonces se ve esa cara como nerviosito, pero en el buen sentido de la palabra, como que quiere echar desmadre y jugar. Su misma novia estaba por ahí y le dije, adiós güerita, le dije, la novia de Germán no es de México. Entienden muchas, casi supongo que todo en español, pero su idioma es inglés. Y entonces le dije, adiós güerita, no sé qué, obviamente junto a Germán y grabando, ¿no? Como plan de desmadre. Y de repente, dice, ¿qué? Riéndose, ¿por qué me dijo gordita? Y yo, no, ¿cómo que es que le voy a decir gordita? Te dije, güerita, no sé qué, ja, ja, ja. Y ya nos cagamos de risa. Hola güerita, ¿cómo estás? ¿Soltera o casada? ¿Te llamaste gordita? No, güerita, 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 no, no, no. ¿Pensó que le dije gordita? No, no, güerita, güerita, blondi, blondi, blondi. No, blondi. Entonces, bueno, yo constantemente cruzando esas barreras, güey, ¿no? Este, y divirtiéndome en el camino, entonces estaba bueno. Los que no vi en el camerino, por ejemplo, sino hasta el escenario, ya cuando los presentaron y que alcancé a interactuar con ellos al final fue West Cole y Arcángel. Esos yo no sabía bien que iban a estar, güey. Voy ahí y traían, pues, esta actitud acá como rockstar-esca de influencia reggaetonero. Los lentes oscuros, güey. Ay, yo no, nunca he entendido bien este rollo de... Antes se veía, todavía era mucho más mal visto usar lentes oscuros en un lugar cerrado. Pero ahora de repente ya tiene onda, ¿no? Muchos dicen, ah, que es que las luces, los reflectores, entonces te ponen lentes. Pero bueno, son barreras y entonces no te dejan entender muy bien el idioma de la mirada. Porque la mirada, o sea, te puedes reír desde la mirada. Te puedes sorprender con la mirada. Te puedes enojar con la mirada. Y entonces eso te ayuda a complementar las reacciones que estás teniendo. Entonces, West Cole nunca lo había visto en mi vida. Arcángel lo había visto en algún reggaeton fest que conduje hace puta 10 años. Y entonces, pues, nunca lo había tratado como tal. De todos modos, lo cotorreé y los cotorreé a los dos y se cagaron de risa al final. Igual que la gente, ¿no? Diciendo, ah, mames, qué épico. Arcángel y escorpión. Arcángel para que se suba el escorpión al volante. Seguramente se va a dar también en algún momento de la vida. Hay algunos que no fueron al after, a la cenita esta que les platicaba. No fue Germán, no fue West Cole, no fue Arcángel. Entonces, muchos no llegaron. Era una casa hermosa, algo muy privado. No había ningunas personas externas. Y muchos, los que no viven en México, tenían desde la mañana con actividades. Entonces, yo los veía, les veía la cara y estaban cansados. Aún así, Ari, Juan, Rivers, se fueron después de la presentación. Fueron a la reunión también. Y pudimos platicar más en desmadre. Rivers y Ari son lo máximo en la vida, igual que Juan. Entonces, nos cagamos de risa y nos la pasamos muy bien. Brindamos hasta el cansancio. Marc Rosas terminó Arras, no es cierto. También estuvo Marc. Que a él lo he visto más, lo conocí en Rusia. Estuve también en algunos momentos con él en Qatar. Hicimos una red hace poco. Entonces, es un cuate que ya tengo como una relación chida con él. Que le cuesta también trabajo. Te conozco, Marc. Ya, ya te conozco. Le cuesta un poco. Es muy chistoso porque está este contraste entre que me dice que le gusta el personaje y que incluso creo que a su hijo le encanta el personaje. Pero cuando yo estoy intercambiando con él a cuadro, se pone a la defensiva. Y como finalmente es un güey que ya es súper mexicanísimo, pero sigue teniendo el humor español. Entonces, es una idiosincrasia distinta. Y es difícil de repente tener como estar empatados y tener la misma frecuencia a la hora de los sarcasmos, a la hora del doble sentido, a la hora de muchas cosas. Que creo que hace que él sea un poquito más... Voy a usar la palabra sin que la tomen como fatalista. Mucho más agresivo. Es como más enojado. Pero no está enojado. Lo aprendí en algún momento, ¿no? Que me contestaba sí, pero yo sentía que ya estaba ardido. Pero no, no estaba ardido. Entonces, estaba echando desmadre, pero no puede dosificar a la hora de expresar. Porque, pues, siempre ha sido él solito, güey. No, no es actor, ¿no? Es un exfutbolista que ahora es conductor. Y que ahora es vicepresidente o el presidente deportivo de la Kings. Entonces, de repente, le cuesta trabajo esta interacción con el escorpión dorado. Pero siempre abierto y siempre participativo. Y yo estoy seguro que cada vez que yo lo invite a algo, él va a decir que sí. Porque nos llevamos muy bien. Y al final del día, yo sé que le gusta el personaje. Y me cae chido. Y tengo también estima y admiración por lo que hace. Entonces, todo cool. ¿Quién más está por ahí? Pelicanter, no hablé nada con él. Jero, el argentino. Güey, me cayó de huevos. Me dijo mi hermano, mira, es este cuate. Ya lo había visto en algún momento. Me briefió mi hermano para saber qué tipo de contenido hacía. Ya después me acordé de algunas cosas que había visto. Pero bueno, no es lo mismo verlo en esta especie de sketches. Ah, ya tratarlo en la vida real. Y me cayó también, increíble. Estaba un poco enojado. Porque cuando lo presentan, le dicen. El veterano, el más viejo. Y yo estoy, güey, se queda. Ah, sí, como que se empezó a dar cuenta que sí era como de los más viejos. O el más viejo de todos. Tiene 39. Ah, ese día cumpleaños. Le cantamos las mañanitas después de la presentación. Qué chingona forma de cumplir años, ¿no? Le cantamos las mañanitas. Le trajimos pastel. Trajimos porque, pues, somos un equipo, ¿no? ¡Una! ¡Dos! Hacemos una fotita ahí. ¡Muy bien! ¡Tú ves la pata! ¡Dale! ¡Vamos! Estaba sacado de onda porque le decían que era el más viejo. Y me volteaba a ver y a cada rato decía. ¿Y tú qué? No, pues tú también. Y yo le decía. Yo soy eterno. Yo no tengo edades. Decían mil mamás. La verdad es que sí. Yo soy más grande que él, güey. Pero, pues, con el escorpión me puedo dar todos los lujos del mundo. Sí, somos los veteranos, güey. En todo sentido. Mi hermano es ocho años menor que yo. Entonces, no entra en esa categoría. Pero sí ya en la última parte. Sin embargo, somos los que más tiempo tenemos en este pedo. Desde hace un chingo. Tal vez Germán se acerca en horas cancha, ¿no? En horas estando haciendo internet. Tal vez se acerca a lo que hemos hecho. Pero, pues, güey. Qué chingonería. Vi un posteo por ahí que hacían referencia al Patachuecas. Que decían. No, vamos. Cabe pensar que gente como wherever, Germán. Lo que está haciendo la pensión. Alex Scorpión. Siga trascendente. Y siga dando de chingadazos. Y siga dando de madrazos. Por quererse comer la caca a puños. Pues, se acabó el pedo. Se acabó esa relación. Pero, más allá de tirarle a otra persona. Es súper lleno de orgullo. Me siento súper orgulloso de decir. Güey, qué chingón. Sigo haciendo lo que me gusta. Y le sigue importando a la gente, güey. ¿No? Sigo estando con ustedes. Y ustedes me siguen dando el privilegio de darme play. Y de buscarme. Y de reírse conmigo. Y me fascina esto que está pasando. Y el hecho de estar ahí. Esas generaciones. Esas generaciones ya veteranas. Que somos Germán. Y en el caso más específico. Pues, mi hermano y yo. Ver a todos los demás. Que forman parte del fútbol. Que forman parte de esta nueva generación de streamers. Que forman parte de otros creadores de YouTube. Inclusive de TikTokers. Cantantes. Exfutbolistas. Y futbolistas en activo. Entonces, está increíble. James Rodríguez no pudo venir. Nunca he tratado con James. También es un chingón. Y hay mucha admiración de mí hacia él. Algún día se darán las cosas para que platiquemos. Y echemos desmadre. Castro no lo había visto. Nunca. No lo había conocido antes. Y Chido. También me cayó muy bien. Es como. Yo creo que. El tiempo dirá. Pero yo creo que va a ser como de los que mejor nos llevemos próximamente. También con muy buen humor. A pesar de que pues también forma parte de una cultura distinta. Porque es México-americano. Que yo pues güey ya. Tengo muchos amigos con esta doble cultura. Entonces pues también. Es fácil. Ya es mucho más fácil hacer click con ellos. Entonces Castro Chido. Alana y Barca. Platiqué dos segundos con ellos. Desde que llegué. Me saludaron. Me sentía como cuando entré a la casa de Big Brother. Ves. Y como. Nos llevaron. Ah. Eso estuvo bueno. Nos llevaron. La presentación fue en un foro de Televisa. Entonces. Los mismos que están produciendo esto. Producen. ¿Quién es la máscara? Entonces ya había estado yo con ellos. Entonces ya conocía varios. Y te meten en el mismo carrito de golf. De los personajes para que no te vea nadie. Y para que no le hables a nadie. Y ya te ibas metiendo ahí como. Infraganti. Es secreto. No podemos decir nada. Como se van a revelar los presidentes. No podemos decir nada. Me van a. Me están bajando por una puerta secreta. Y me van a tapar completito. Y ya. Al final. Llegábamos a un camerino que le pusieron en el búnker. Porque nadie podía entrar y salir. Y entonces ya. Cuando entraba. Entré ya solito. Y estaban los presidentes. Y desde que llegué. Me empezaron a grabar. Y ya. Hola. ¿Cómo estás? Así que. Hola. Hola. ¿Cómo están? Un placer. Hola. ¿Qué te gusta? Alex. ¿Qué tal? Alex. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Bienito? Hola. ¿Y tú? Sí. Hola. 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 ¿Cómo estás? Me empecé a saludar a todos. Obviamente sin conocerlos. Sin haberlos tratado antes. Pero padre. Como les digo. Al final del día hubo buena onda de absolutamente todos. Directivos. Ejecutivos. Presidentes de la Liga Europea. Presidentes del continente americano. Futbolistas que estaban ahí invitados. Invitados especiales. Etcétera. Entonces todos creo que hicimos una gran comunidad. Esperemos que nos vayamos afianzando poco a poco. Yo no sé qué tipo de vibra vaya a tener la Kings League Américas. Yo he visto que en la Kings League de Europa existe de repente mucha tensión. Mucha seriedad. Se toman las cosas muy en serio y se encabronan de verdad. Yo no sé si vaya a suceder aquí. Yo no sé si va a haber esa tensión y esa competitividad. O se va a tornar un ambiente mucho más relajado y desmadroso. A mí me gustaría que pasara la segunda. Tenemos pa' todo. Lo que haga falta se va a hacer. Pero lo que hemos platicado mi hermano y yo. Es que va a tener este proyecto y este equipo nuestro toque. Y nuestro toque siempre tiene que ver con contar historias. Con hacer comedia. Con hacer un entretenimiento para todo el mundo. No nada más para los que les gusta el fútbol. Entonces tenemos el gran privilegio de ser. Yo creo que de los pocos. Y empezamos antes. De tener afición. El Pelusa Caligari. Con ese antecedente. Y ahora en la evolución de juntar los conceptos de Scorpion. De Alex. De Whatever. De Gabriel. Y se forma el Peluche Caligari. Bueno. Tiene gran afición. Y va a haber muchas referencias. Créanme muchachos. Va a haber muchas referencias a muchas cosas del Scorpion y del Pelusa. Y tenemos esa ventaja. Ya tenemos afición desde el principio. Más la que ha llegado ahora. Hemos recibido muy buenos comentarios de muchas personas. Que les gustó mucho el logotipo. Todavía falta el uniforme que se presente. Y hemos recibido cualquier cantidad de solicitudes. De gente que quiere jugar con nosotros. Nos honra cabrón. Y no solamente chavos y jóvenes. No importa la edad. Que quieren jugar. Y que a lo mejor nunca han tenido la oportunidad de mostrar su talento en una vitrina así. También futbolistas y exfutbolistas. Y empezaron a decir. ¡Ey! Tenemos para echar un desmadre. Para incluir a todo pinche mundo. Y tener una cantidad de contenido bien fregón. Les va a fascinar. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Ya empezaron a decir que los segundos que llegaron a este mundo de la afición. Es Club de Juervos. Que no es cosa menor. También tiene un chingo de fans. Mis compadres los Alarraki. Ahí están metidos. Ahora Mercedes. Obviamente también. Bueno. Obviamente cuando salió la serie. Ya tienen también un ratote que salió. Y entonces en todo ese tiempo. Se ha mantenido en el gusto de la gente. Y se ha convertido en una referencia del imaginario colectivo. Entonces también tienen afición. Los únicos dos equipos que tenían a afición antes de comenzar esto. Somos nosotros. Y ya por eso empezaron a decir que es el clásico. Club de Juervos. Peluche Calidad. También puede haber mucha rivalidad con Germán. Por la historia que tienen mi hermano y él. También puede ser mucha rivalidad con el Chicharito. Porque le cargo carrilla cabrón. Y él a mí. Igual que no te quise saludar. Sí, hijo de su madre. Va a estar muy cagado. Y espérense que llegue la Intercontinental. Porque sí. América contra España. Pues bueno muchachos. Espero que les haya gustado esta anécdota. Donde platicamos de muchas cosas que ustedes no sabían. Detrás de cámaras que ya vieron. Y muchas imágenes exclusivas desde la fiesta. Todavía nos quedan muchas aventuras por compartir. Así que díganme qué es lo que opinan. Qué les gustaría que pasara en la historia del Peluche Caligari. Compartan el video. Y suscríbanse al canal del Peluche en el Estuche. Del Escorpión Dorado. De la Lata de Combo. A nuestras cuentas de Instagram. A la cuenta de Peluche Caligari. Ya están en todas las redes sociales. Para que nos sigan. Y para que vean todo lo que tenemos. Todos los anuncios. Todas las transmisiones. Vamos a tener la transmisión simultánea. Varios presidentes. Obviamente cuando jueguen nuestro equipo. Ahí vamos a estar. Y vamos a estar transmitiendo para todos ustedes. Y comentando. Y teniendo invitados especiales. Mames. Va a estar bien chingón. Espero que les haya gustado este video. Y que lo compartan por el mundo. Mientras tanto. Vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel. El Paso Nacho. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.